¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, excelente. Sí, teacher. Solo quiero corroborar algo por acá. Ok. Sí, sí, ok. Excelente. Ok, bienvenidos. Vamos a empezar. Fatima, bienvenida. Present, teacher. María Angelina, bienvenida también. Thank you, teacher. Good evening. Good evening. Katia Lorena, bienvenida. Present, teacher. Good evening. Karen Lissette, también bienvenida. Good evening, teacher. Hello. Olga, bienvenida. Olga, good evening. Good evening, teacher. Naty, hello, Naty. Good evening, teacher. Hello. Hi, teacher. Good evening. Hello, Sandra. Bienvenida. Silvia, also, good evening. Good evening. Jorge, hello, mister. Good evening, teacher. Hello. Hi, Erasmo. Nice to see you. Buenas noches. Hello. Jenny Yvette, bienvenida también, Jenny. Paola, hello, Claudia Roxana, también. Hello, good evening. Good evening. Mr. Ciro, bienvenido. Good evening. Hello, Ingrid Carolina, también. Welcome. Mónica María Benitez, hello. Buenas noches. Hi. Katiana María, hello. Good evening. Hi. Axa, buenice. Bienvenida. Eric Javier, also. Welcome. Hola. Hello. Welcome, people. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme en esta penúltima clase. Bienvenidos y bienvenidas. Y pues, let's practice, ¿ok? Hoy es el día de practice. Tenemos que ver a un par de cositas por ahí que nos hacen falta de la plataforma. Pero al mismo tiempo vamos a tener chance ahí de practicar un par de veces con grupos pequeños, ¿ok? Así que, welcome, bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarme. Vamos a ver, ayer vimos las abilities, ¿verdad? Ayer vimos por ahí un par de abilities, así que el primer reto de ahora va a ser el siguiente. Vamos a escribir dos oraciones. Una diciendo una de nuestras habilidades y luego mencionando la habilidad de un familiar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a mencionar nuestra habilidad. Por ejemplo, voy a decir yo, I can dance. Y luego voy a escribir la habilidad de mi familiar. ¿Ok? Vamos a ponerle, my father can fix a car. Y vamos a utilizar una palabra para unir esas dos oraciones. Ahorita se las mando en el chat. ¿Ok? La palabra que vamos a utilizar es and, que significa y. ¿Ok? Entonces, unimos las dos oraciones utilizando esa palabra. And. Entonces, estoy diciendo, I can dance and my father can fix a car. ¿Ok? Estoy dando las dos estructuras al mismo tiempo. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a hacer por ahorita. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer por ahorita. Pregúntame. No sé si alguien ya lo está compartiendo por ahí. Lo que nos está pidiendo, Rosita. Lo vamos a hacer en el chat, entonces. No, 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 no. Nada más lo puse ahí en el chat para que vean cómo lo van a escribir, pero me lo van a decir así, oral. Ok, gracias Ciro. Ahí ya lo compartió Ciro el que una compañera está pidiendo en el grupo de WhatsApp el dato para ingresar. All right, thank you. Entonces, una vez más, vamos a escribir dos oraciones, ¿verdad? Pero vamos a utilizar una sola estructura para unir esas dos oraciones. Sería utilizando la palabra and, que significa y. ¿Ok? Una vez más, yo dije, I can dance and my father can fix a car. ¿Ok? Ahí sería el, el, la estructura que vamos a utilizar. Ok, así que me dice su habilidad y luego la del familiar. Ok, empezamos. Vamos a ver. Vamos a pedir a Paola. Vamos a ver, Paola, ¿me puede dar su oración? I can dance and my brother can draw. Ah, ok. I can dance and my brother can draw. Excellent. Catiana, dígame. I can dance and my husband can play the guitar. Ah, ok. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver, Jenny y Bet. I can crawl and my husband can fix a car. Ok, perfect. Good job. Vamos a ver, Erasmo. Dígame sus oraciones, please. I can play football and my brother can basketball. Can play basketball. Can play basketball. Ok, excellent. Thank you, Erasmo. Vamos a ver, Jandal, tell me your example. I can dance and my son plays chess. Yes, and my son can play chess. And my son can play chess. Excellent. Vamos a ver, Ciro, tell me your example, Ciro. Ok, I can ride horse and my wife can do hair. And my wife can do hair. Excellent. Nice. Vamos a ver, Sandra Melissa, tell me your example. I can dance. My uncle can fix a dry washer, washer machine, refrigerator. And refrigerator. Excellent. Nice pronunciation. Incluso mejor que la mía. Que yo me trago cuando digo refrigerator. Ok, excellent. Vamos a ver, Olga, tell me your example. I can bake a cake and my husband can play chess. Excellent. Ok, chess. 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 Hi, teacher. Hello, Eric. Good evening. Vamos a ver. I'm sorry for being into the class late. No problem. No problem. Thank you for being here. Vamos a ver, Brenda Benitez, tell me your example, please. I can teach to people and my grandfather can ride a horse. Ah, ok, nice, excellent. Let's see, Ana María. I go swimming and my mother bake a pizza. Le falta un elemento a las dos oraciones. Yes, ah, 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 ah. I can go swimming. I can go swimming. Ah, ah, ah. My mother can bake a pizza. A pizza, excellent. Ahora sí, ok. I can and my mother can bake a pizza. Excellent. Vamos a ver, Ana Rivas, tell me your example. I can speak in front of people and my brother can play football. Ok, excellent. Thank you so much. Vamos a ver, Jorge, tell me your examples. I can fix a car on my computer. My nephew can paint pictures. Paint pictures. Paint pictures. Paint pictures. Paint pictures. Thank you. Vamos a ver, Manuel. Tell me your example, Mama. I can, my uncle, be, be, okay. Ok, y el suyo no me lo dijo, solo me dijo I can. Me faltó la habilidad. Ajá, ¿qué es lo que usted puede hacer? I can. I can paint pictures. I can paint pictures. Ok, excellent. Y me dijo la segunda. I can. My uncle. No sé si así se dice tío. Ajá, my uncle can. Ajá, mi tío puede. My uncle can. My uncle can, eh, bake it. Bake, ajá. Cake. A cake. Ok, excellent. Bake a cake. Ajá, nice. Thank you. Vamos a ver, Neidy, tell me your example. Eh, I can, uh, I can't ride a horse and my husband speak in front of people. But I can't ride a horse and my husband speak in front of people. Eh, para esa, la, para la segunda me faltó igual la habilidad que sería, eh, mejor dicho, el verbo. Ajá. And my husband can speak in front of people. Excellent. Ok, can speak in front of people. Good job. Thank you so much. Ok, excelente people. Bueno, por acá teníamos también, eh, eh, las habilidades, ¿verdad? Eso vimos ayer. Así que vamos a ver si nos acordamos de la pronunciación. Y le voy a pedir a un par por acá que me ayude a leer cada categoría. Vamos a ver, empiezo con Eric Cardoza. Let's see, Eric. Please read. Tell me, teacher. Ajá. Tell me, eh, the, the, the activities or the abilities, please. All the activities. Only musical and artistic. Ok. Do gymnastics. Paint pictures. Play the violin. Sing English song. Do mimics. Do sculptures. Play a character. Dance. And draw. Draw. Excellent. Thank you so much. Let's see. Athletic. You're welcome. Athletic. Vamos a ver la pronunciación de los athletic. Vamos a preguntar a Fátima. Fátima Guadalupe. Let's see, Fátima. Do gymnastics. Surf. Ride a horse. Go hiking. Play basketball. Ok. Excellent. Hiking. Hiking. Excelente. Eso le voy a decir. Nice. Nice. Thank you so much. Let's see. Technical or mechanical. Vamos a preguntar a AXA. Que nos ayude, please. Technical or mechanical. Desing a white path. Fix a car. Fits a motorcycle. Bake a cake. Ok. La primera. La primera creo que es la que más cuesta. Más que todo acostumbrarse a la pronunciación. Ok. Sería design a web page. Design a web page. Ok. What is that? It is diseñar una página web. Diseñar una página web. Como construirla, ¿verdad? No es como algo que usted... No es como una maqueta. Que son materiales. Sino que el diseño requiere como algunas habilidades de programación. Más que todo cuestiones técnicas. Entonces así se trabaja con design a web page. Design a web page. Y no problem. Tenemos la que dice other. Vamos a ver. Le voy a pedir a... Quiero ver qué me falta. Telma. Hi, Telma. Vamos a ver. ¿Me puede por favor leer? Tel. Si. No sé cuál. Si. Aquí. En frente a la gente. service to people. Excelente. ¿Ok? Tenemos acá la palabra jokes. Telma. Contar buenas chistes. Tell good jokes. También teníamos la palabra chess, verdad? Que ojo ahí, no hay que decir queso, verdad? Porque si decimos cheese, estamos diciendo queso. En este caso es chess, así como está escrito, ok? Play chess. Sue dijimos que era bordar o coser, ok? Sue. Do hair, era trabajar con el cabello. Y pues las otras dos están fácil, verdad? Teach to people. Y speak in front of people, ok? Así que son algunas de las habilidades que vimos el día de ayer. Y con ellas estuvimos practicando las oraciones afirmativas, ok? Un pequeño detalle que quiero que veamos es el cómo utilizar las oraciones afirmativas correctamente. Ok? En cuestiones de pronunciación, recuerde que tiene que ser can. Es decir, lo decimos con la letra E, ok? Cuando hablamos de la habilidad, verdad? Algo que nosotros podemos hacer. Ahora, qué pasa si no lo decimos correctamente? Hay otra palabra que se parece a esta, que sería can. Créalo o no, estas dos palabras se escriben igual, pero se dicen diferente. Y el significado obviamente es diferente. El primero, que sería ken, estamos hablando de algo que nosotros podemos hacer, verdad? De la habilidad. Y ese segundo, que es can, el significado es una lata, ok? Por ejemplo, una lata de soda, ok? A can of soda. Entonces, a la hora de hablar de lo que nosotros podemos hacer, tenemos que decirlo con la letra E, ok? Ok? Porque si no estamos diciendo lata, ok? Por lo tanto, es muy importante enfocarse en esa pronunciación, ok? Can, ok? Si no vamos a decir lata, ok? Entonces no queremos decir lata, verdad? Queremos decir que podemos decir que podemos hacer algo. Por lo tanto, tenemos que decir can, right? Parte número dos. Ahora vamos a practicar la parte negativa. Yo sé que la escritura está bastante fácil, pero la parte de pronunciación es la que más, es la que lleva un poco más de trabajo, ok? Por qué? En el caso de la afirmativa ya vimos que es can, verdad? Ahora, ahora la negativa hay dos cosas. Primero, el sonido de la E tenemos que hacerlo un poco más largo y segundo, tenemos que enfatizar la letra T, porque si no enfatizamos la letra T, las personas van a pensar que nosotros sí podemos hacer la habilidad que estemos diciendo. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo jugar soccer, ok? Entonces, si no lo digo correcto, si dijera I can play soccer, la gente pensaría que yo puedo. En realidad es que no puedo, ok? Entonces, cuál es la pronunciación correcta? Sería can, can, ok? Y hay que enfatizar bastante la letra T, porque si no, a la hora de hablar puede ser que se nos confunda que sí podemos hacer algo cuando no lo podemos hacer, ok? Así que can't, ok? Can't. Y yo sé que la letra T al final es algo que cuesta acostumbrarse en español, ok? Pero es algo en lo que tenemos que practicar, ok? Y de hecho, para practicar, tengo una pequeña conversation que vamos a hacer ahorita, ok? Pero sí quiero que quede claro el uso de, bueno, primero la pronunciación de can y de can't, ok? Ya que eso es lo que vamos a hacer ahorita, más adelantito les enseño la estructura, ok? Por cierto, ayer estuvimos viendo la parte afirmativa, verdad? Vimos que podíamos hacer relaciones muy fácilmente utilizando yo y también con una tercera persona sin ningún problema, verdad? Decíamos que en tercera persona en este caso no cambiamos ningún verbo, porque el can nos está ayudando a que no cambiemos nada, ok? Así que está bastante fácil la estructura. Una vez más, can, can't, ok? La parte negativa aún no la hemos visto, pero la tenemos en la siguiente conversation y es lo que vamos a practicar ahorita. Se los voy a mandar a WhatsApp. Give me a second. Vamos a ver. Acá está. All right. Ahí se los mandé ya a WhatsApp. Y vamos a leer, bueno, lo voy a leer una primera vez. Vemos ahí algunas dudas que tengan. Luego lo vuelvo a leer y luego practicamos en grupos pequeños. All right. Empiezo. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. Hmm, I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So, maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Vamos a ver. Palabras nuevas. Algunas que quieran que veamos nuevamente la pronunciation o el significado. Antes de pasar a grupos pequeños. La tercera A, por favor, teacher. Olví a pronunciar la oración. En esas partes, sí. Esa. All right. En este caso, creo que la primera, las primeras tres palabras están fácil, ¿verdad? I can't sing. Lo complicado ya se viene con esta. Primero tenemos at, que es como cuando decimos la hora, ¿verdad? At. Y luego tenemos la palabra todos, ¿ok? Pero en esa estructura significa no puedo cantar para nada, ¿ok? Para nada. Eso significa at all, ¿ok? Yo, aunque yo sé que la palabra all significa todos, ¿verdad? O todo. Pero en este caso, eso quiere decir, ¿ok? No puedo cantar para nada, ¿ok? Y la pronunciación sería at all. At all. Mucha gente lo dice más rápido, ¿ok? At all, ¿ok? Lo traten de decir como una sola palabra. También se puede. At all. At all. Imagínense como que es at all, pero en vez de la T, ponga el R. At all. ¿Ok? At all. Para decirlo más rápido, ¿no? Para decirlo más rápido. ¿Ok? All right. ¿Alguna otra palabra? Sí, Cherry, la que sigue después de esa palabra, ¿cómo se pronuncia? Esta. Sí, esta. But, con la letra A. But. Significa pero. Significa pero. Bueno, gracias. ¿Alguna otra? Teacher. ¿Cómo traducimos? La B que sí que estamos viendo. La parte de enter the contest. Entonces, tal vez podemos, no sé, cómo, cómo traducir lo último. Ah, esa es la pregunta. Este, no, es la, 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 eh, la B que está, eh, después de la que estamos viendo ahorita. Ah, esa. Esta. La última. Ajá. Ah, ok. Perfecto. Eh, creo que si, si, en este caso para traducir toda la frase, creo que es mejor que veamos palabra por palabra para que crea, creo que quede más claro. Eh, primero vamos a ver contest. En ese caso contest significa una, un concurso. Ok. Un concurso. Un concurso. Creo que es más común encontrar un talent show. Creo que eso se ha escuchado un poco más. Es más común. Un talent show, un show de talentos. La única diferencia es que el talent show normalmente no hay un ganador, sino que es nada más para mostrar los talentos, ¿verdad? En ese caso, como es una competencia o un concurso, si hay un ganador, ¿verdad? Un talent contest. Luego tenemos la palabra enter, que en ese caso sería como inscribirse o entrar al concurso. Ok. Entonces, en ese caso, ya que vimos esas dos palabras, en esta frase tenemos, creo que lo único diferente es maybe, que significa tal vez. So, maybe, entonces, dice, entonces, tal vez, we can enter the contest. Ok. Podemos entrar al concurso. Ok. No problem. Let's see, Fátima. Tell me, Fátima. Teacher, ¿qué significa? Sure. Sure. Ah, sure. Es como decir seguro. Ajá, seguro. Pero no seguro de ir, sino que seguro de, 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 eh, eh, sin problema. Ajá, como sin problema. De estar de acuerdo. Ajá, exacto. Como estar de acuerdo. Ajá. Por ejemplo, cuando me dicen, cuando me dicen, ajá, pero cuando me dicen, thank you, teacher, yo le digo, sure. Ok. No hay problema. Ajá. Sure. Ajá. No hay problema. Es otra, es otro significado que le podemos dar. Ajá. Sure. Ajá. Y aquí dice, sure, why not? Sí. ¿Por qué no? Ok. O por, claro, ¿por qué no? Ajá. Sure. Why not? Ajá. ¿Alguna otra? No? All right. Lo leo entonces una vez más y luego vamos a los grupos pequeños. Ok. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So, maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Ok. Let's practice tomorrow. Ok. Entonces, ya que vimos esa parte, vamos a ir a los grupos pequeños. Recuerde, tomamos turnos, ¿verdad? Para practicar una persona letra A, otra persona letra B. Vamos a tener ahí unos cuatro minutitos. Así que aprovechemos ese tiempo. Y, este, si queda chance, pues invierte en los roles, ¿verdad? Para que practiquemos ambas estructuras. Así que, vamos a tener un par de minutitos ahí. Vamos a practicar. Así que vamos en tres, dos, uno. Here we go. Bueno, comece. Comencemos nosotros ¿Pueden compartir alguien las imágenes o hay que verla en WhatsApp? Creo que ya está en WhatsApp Creo que ya está en WhatsApp Voy a empezar yo con la letra A ¿Quién será la B? Voy a hacer la B Ok, voy yo Oh, look, there's a talent contest on Saturday Let's enter I can't enter a talent contest What can I do? You can sing really well Oh, thanks Well, you can too Oh, no, I can't sing Yo creo que solo cuatro Ah, pues yo voy con Rosa María ¿Cuál sería yo entonces? Yo sería la B y usted sea la A Oh, look There are There are A talent contest On Saturday Let's enter I can't enter a talent contest What can I do? You can sing already well Oh, thanks Well, you can too Oh, no Let's enter I can't enter a talent contest What can I do? You can sing really well Oh, thanks Well, you can too Oh, no I can sing at all But I can play the piano So maybe we can Oh, oh, look There is talent contest On Saturday Let's enter I can't enter a talent contest What can I do? You can sing really well Oh, thanks Well, you can too O algo que le sorprende Yo digo que ahora invitamos letras Karen, comience usted si quiere Okay Oh, look There's a talent contest On Saturday Let's enter Really well Oh, thanks Well, you can too Oh, no I can sing at all But I can play the piano So might be We can enter the contest Sure Why not? Okay Let's practice tomorrow Excellent Thank you so much Okay, chicos y chicas Vamos a regresar A Grupo Municipal Okay Thank you Let's see Alright Okay Entonces ahí teníamos en la pequeña conversation La parte negativa que vamos a ver ahorita Que creo que es bastante fácil ¿Verdad? Creo que no hay donde perderse En este caso estamos utilizando can't Okay Para hablar de las habilidades que no tenemos Okay Así que Ahorita les muestro la estructura De hecho tenemos dos estructuras Para escribir las habilidades que no tenemos O algo que no podemos hacer Okay La primera sería utilizar can't Ahora Lo curioso de can't Es que no lo podemos separar No es como el isn't Okay Que se acuerdan que poníamos is not ¿Verdad? Y eran dos palabras diferentes En este caso Si queremos utilizar can't Pues obligatoriamente tenemos que utilizar El apóstrofe ¿Verdad? I can't play soccer Y ahí usted pone cualquier habilidad que no tenga Otra estructura que también podemos utilizar para la negativa Es utilizar can't Okay Que en este caso es como que si los hubiéramos separado Nada más que No se pueden separar No se pueden separar Okay Es como que descompusimos ahí la 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 forma abreviada ¿Verdad? Pero no se puede separar Sino que se escribe junto Y se dice Can't Okay Y pues ya practicamos ¿Verdad? La parte negativa Que tiene que ser con la letra E un poco más larga Y enfatizar la letra T Así que si usted quiere hacer can't Está bien Y si me quiere decir can't También está correcto Okay Tenemos esas dos estructuras Alright Así que ahora quiero que recuerde Las diferentes habilidades que vimos el día de ayer Y quiero que me escriba tres oraciones De algo que usted no puede hacer Okay De algo que usted no puede hacer Por ejemplo en mi caso Tres oraciones Yes Only three Three sentences Three sentences Por ejemplo en mi caso I cannot Eh Vamos a poner I cannot sing French songs I cannot Eh I cannot skate And I cannot Eh I cannot draw Okay Esas son mis tres oraciones Alright Así que Tres oraciones de algo Que usted no puede realizar Okay Luego les pido su opinión por acá Okay Recuerde que puede utilizar can't O puede utilizar can't Okay Cualquiera de las dos estructuras Yes Can't No sería Algo informal O Podría usar No También se puede También se puede usar No es informal No es como el wanna Y el gonna Que en este caso Sí es informal Pero se utilizan En otras estructuras ¿Verdad? Ajá En este caso can't Es Es formal Podría decirse que es Hasta cierto punto formal Can't All right Let's see Okay Jenny Vamos a ver Jenny Tell me I can't I can't I cannot fix a car Por acá Por acá hay otra manita AXA Let's see AXA I can't draw I can't do higher And I can't ride a horse Okay I can't ride a horse Excellent Thank you Vamos a ver Katiana I can't go swimming I can't sing I can't ride a horse I can't fix a selfie Okay Perfect Thank you Y vamos con María Angelina Okay I cannot play Play the violín I cannot ride a horse I cannot surf Okay I cannot surf Okay El violín sería Violin En English Ajá Violin Okay Excellent Thank you Vamos a ver Jorge Tell me your examples I cannot sing English songs I can't surf in my city I can't fix a motorcycle Motorcycle A motorcycle Excellent Thank you Y finalizo con Olga Let's see Olga I can't sing an English song I can't play the piano I can't design a webpage Okay Perfect Thank you so much Entonces ahora nos queda nada más ver con una tercera persona Okay Y para la tercera persona vamos a pensar Y vamos a Tratar de escribir una oración De algo que nuestra madre no puede hacer Okay Por ejemplo en mi caso My mother Can't Voy a poner Speak English Okay Y la otra va a ser algo que nosotros como clase no podemos hacer Okay We can't Y Ahí usted decide que le pone Okay Ahí usted decide que le pone Quiero que me sorprenda con eso Recuerde que igual Okay Podemos decir can't O podemos decir cannot Okay Cualquiera de las dos estructuras Está Correcto Así que pensemos Primero En la que nuestra mamá No puede hacer Y luego la segunda Algo que nosotros como clase no podemos hacer Okay Excellent Manuel I can't play basketball Nada más hay que ver ahí la escritura de basketball Okay Que está escrita correctamente Y I can't Bake a cake Igual La de can't Y la de bake Hay que ver que está bien escrito Okay Pero En general Creo que estamos siguiendo bien la Estructura Alright My mother and we Vamos a ver Vamos a preguntar a Let's see Jendal ¿Me puede ayudar please? Okay My mother can't Design Web page And we And we can Go to eat together Okay We can't Go to eat together Excellent Okay Let's see Nice example Eric Cardoza Let's see Eric Let me see My mother can't Play soccer I don't know We can We can't We can't Dance Dance Reggaeton Okay We can't dance reggaeton Okay No problem Excellent Vamos a ver Silvia Tell me your examples Let's Can't Fix a More cycle We We Can't Play chess We cannot Play chess Okay Excellent Y finalizo Con Claudia Roxana Let's see Claudia My mother Cannot Play the piano We Cannot Sing Spanish Song Okay We can't Sing Spanish Okay No problem Yeah Porque no somos cantantes Right Entonces No problem Okay Excellent Entonces ahí tenemos Verdad Las diferentes opciones Que tenemos Para can't Y cannot Okay Si se fija Al igual que las oraciones afirmativas Independientemente del sujeto que utilicemos La estructura es igual Okay Ahora un pequeño comentario acá Es que En las oraciones negativas Vemos que tenemos las dos opciones Cannot Y can't Pero en la plataforma Únicamente le va a aceptar La palabra can't Okay Sin embargo se pueden utilizar ambas Pero en la plataforma Únicamente le va a aceptar Can't Okay Así que hay que tener cuidado Ahí con el apóstrofe Ya que probablemente Nos dé un par de errores Okay Pero es por eso Okay Es por el apóstrofe Ya que el can't No nos lo va a aceptar Okay Sin embargo es también correcto Utilizar Okay Excellent Entonces En donde vamos a utilizar Esta parte de can't Can't Es en la sección 5.9 La que nos había quedado pendiente ¿Verdad? Acá Tenemos que fijarnos En las imágenes Para que nosotros Podamos identificar Si Las personas Que están haciendo Esas actividades Pueden o no pueden hacerlo ¿Verdad? Así que acá tenemos Un par de ejemplos Por ejemplo Vemos acá La chica que intenta dibujar Ahí con rayitas Y palitos Y Y el chico ahí atrás Pensando que ella puede ¿Verdad? Pero en realidad Vemos que no puede Por lo tanto Pusimos can't Okay Veamos los demás Yo en esa Tuve problemas Porque no me agarra El can't No me lo agarra Y Y por eso Es la única parte Que me falta Ya de ahí Lo terminé todo Pero en esa parte No me lo agarra nada Y por casualidad No he intentado copiar Y pegar el can't De acá arriba Y lo intenté Y nada No me lo agarra Siempre me da con X Si quieren Mándeme una captura Para ver Qué está pasando Con el Con el apóstrofe Que se está utilizando Y con gusto Le ayudo Para ver Para ver Cómo Cómo lo solucionamos Ya voy a poder Ya voy a ver Si puedo mandar la captura Porque la memoria Se me ha topado Ahorita Ah Okay Okay Don't worry Okay Entonces Bueno En esta parte Como les decía Solo tenemos que escribir Can't Okay Por ejemplo Acá Ya está toda la oración Eso es únicamente Lo que falta Okay Así que no tenemos Que escribir la oración Completa Únicamente Can't Okay Y sin punto Y sin mayúscula Porque Normalmente eso se respeta Cuando estamos escribiendo Una oración completa ¿Verdad? Pero en este caso no Únicamente escribimos Lo que hace falta Por lo menos acá Vemos que la chica Lo está haciendo bien Que no hay ningún problema Entonces Asumimos que está Está afirmativo ¿Verdad? Ya vemos aquí La otra chica Que está intentando cantar Y el pobre chico De atrás está sufriendo Entonces No ¿Verdad? Por lo tanto Entonces escribimos Que no puede hacerlo Alright Entonces ahí tenemos Ahí tenemos varios ejercicios En total creo que tenemos Ocho Para que solo pongamos Can o Can't ¿Ok? Así que tenemos que fijarnos En las imágenes Para poder responder Correctamente Vamos a ver Por acá me están Escribiendo algunos ejemplos My mother can't Luego nos viene Luego nos viene quedando Solo el examen final ¿Verdad? Dígame 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 que intente Poniendo el Can't Con C mayúscula A mí no me lo agarraba Y así me lo agarró Poniendo la C Ah poniendo can't Con C mayúscula Sí Ah ok Entonces podría intentar Eso también Yo ni con mayúscula Ni con minúscula Ni copiado Ni escrito Pero todo mayúscula Toda la palabra mayúscula No he intentado Podría intentar así Tal vez así se la agarra Bueno Alright Entonces Ya que finalizamos La sección 5 Pasamos rapidito A ver el examen Si usted ya lo realizó Pues Nos da un par de tips Por acá Igual ya se voy a tratar De hacer De darles un par de tips Y pues Si no lo ha hecho Pues aquí podemos ver Rápidamente De qué se tratan Las actividades Que tenemos En el examen final Ayer hacíamos referencia A esta parte ¿Verdad? En la que tenemos Que escuchar En el orden En el que se describe En cada una de las casas Y escribimos El El número En letra ¿Verdad? Entonces es ayer Lo estuvimos Practicando Luego en la sección B Completamos Las oraciones Utilizando Some or Any Recuerde Cuál es el que Utilizamos Para afirmativos Cuál es el que Utilizamos Para negativo Acuérdese Cuál es el que Utilizamos Para preguntas Entonces Acá usted Selecciona Dependiendo Lo que Tenga ¿Verdad? Creo que Ya hicimos Un ejercicio Similar En las En las secciones Anteriores Así que creo Que va a ser Bastante fácil Realizar Eso Luego En esta parte Tenemos que Seleccionar Si la oración Está escrita Correcta O Incorrectamente ¿Ok? Por cierto Acá la número Cuatro Yo pedí el cambio Pero creo que No lo pudieron Hacer Creo que Los chicos De su Por eso Han tenido Bastante Trabajo Ahorita Pero esta Está incorrecta Sin embargo El La respuesta Que usted Tiene que Seleccionar Es correcta ¿Ok? Pero la oración Como tal Está incorrecta Por si usted Tenía la duda Por ahí Porque si usted Le daba incorrecta Y le parecía Mala Y no entendía Por qué Bueno acá Ya vemos Por qué ¿Verdad? ¿Quién me puede decir Cuál es el error De esta oración? Porque tiene un error Ajá El verbo No Le agregaron A él Ajá En vez de Her Bueno aquí Si podríamos tener He Ok Eh Pero Ajá El error Es el verbo Porque como estamos Hablando de tercera Persona Tendría que llevarla A ese Ajá He often calls her In the morning Ajá Entonces Ese es el error Ajá Entonces No sé si ya lo Lo cambiaron Para que aparezca Incorrecto Quiero ver Quiero Ah no No lo puedo enviar Yo Anyways Pero sí Este Cuando No sé si ya lo cambiaron Porque anteriormente Creo que parecía Que era correcta Entonces yo lo reporté Para que apareciera Incorrecto Pero Igual si usted ya lo hizo No hay ningún problema ¿Verdad? Ajá Así igual Ajá Ok Anyways ¿Verdad? Pero usted ya sabe Que está incorrecta Y nada más que Creo que hubo un pequeño error A la hora de estar Escribiendo ahí Los comandos ¿Verdad? Para poder hacer las preguntas Luego la sección D Tenemos que seleccionar Qué significa La WH word Ok Entonces estas Ya las vimos Ya sabemos Qué significa Who A qué se refiere Entonces ahí Lo seleccionamos De la lista ¿Verdad? Esa también Está bastante sencilla En la sección E Nuevamente Tenemos que escribir Ya sea Can O Can't Nada más que acá Tenemos que leer Toda la estructura Para ver si vamos A poner lo correcto O incorrecto Ok Por ejemplo Perdón Afirmativo O negativo Por ejemplo En la última Dice A baby Drive a car ¿Será que un bebé puede O no puede manejar un carro? Ok Entonces Ajá Ahí Basándonos en todo el contexto ¿Verdad? Ponemos ya sea Can O Can't ¿Verdad? Entonces eso es Lo que tenemos ahí Así es Y la última sería En la que tenemos Que completar Las preguntas Ok Tenemos preguntas De sí o no Pero con el simple present Y pues Acuérdese Por ejemplo Con you Utilizamos Do or last ¿Verdad? Entonces ya Buscamos esa opción Luego acordémonos Que en las preguntas No cambiamos los verbos Entonces Ya tenemos que Tratar de ver Esa parte ¿Verdad? Que tenga Esos dos componentes Correctos Luego tenemos Respuestas cortas Y luego tenemos Una oración Por lo tanto Tenemos que fijarnos En esos detalles A la hora de seleccionar La respuesta correcta Aunque acuérdese que Se puede equivocar No hay ningún problema Se puede reintentar Cada uno de los ejercicios Hasta que Lo tenga correcto Ok Así que Eso es prácticamente Lo que tenemos Al final del examen Alright Entonces Nada más A modo de recordatorio El examen Debe estar finalizado O por lo menos Debe tener en total Toda la plataforma Del 80% Para arriba Hasta la media noche Del día de ahora Ya que El día de mañana Yo Mañana en la mañana Yo traslado Su progreso Y ese es el progreso Oficial que quedaría Como La plataforma En general Ok Así que recuerde Debe tener el 80% O más ¿Verdad? Si usted llega al 100% Mucho que mejor Pero que tenga 80, 95, 99 O 100 No influye para nada En el próximo La verdad Tenga 80 O tenga 100 El 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 certificado Siempre se lo entregan Así que No hay ningún problema Alright Yo tengo una consulta Y No sé si Lo hago ahorita O al final de la clase Dígame El asunto es que Yo ya terminé Los Digamos Los ejercicios Y Incluso ya Ya terminé Los El examen Final ¿Verdad? Entonces Me aparece un Cuando veo Y el progreso Que ya Completé El curso Todo ahí Pero me aparece Una Me aparece Un mensaje Ahí Dice que Donde me dice Que no estoy Inscrito Que estoy Inscrito Como asistente Y que eso No me da Derecho a un Certificado No me da Derecho Así Exactamente En este caso No se preocupe Normalmente En otros programas La plataforma Ya me trabe La plataforma Normalmente Muestra El certificado De una sola vez Sin embargo En este caso Como el certificado Se los entregan De manera física Por eso les aparece Ese mensaje De que no le va a aparecer Un certificado Como tal Aquí digital Sino que se los van A entregar De manera física Por eso le aparece Ese mensaje Gracias No problem En el curso También aparecía Eso Pero Ya lo están Entregando Sí Así es En el anterior También aparecía Lo mismo Pero ya Ya se están entregando Los certificados Así es Alright Excellent Una pregunta En caso Del Certificado Digamos Si yo no lo puedo Ir a retirar Tengo algún problema Con eso Puede mandar A otra persona A retirarlo También Si se le hace Más fácil Pero Este Me imagino Que los certificados Los tienen ahí guardados Siempre ¿Verdad? Por cualquier cosa Sí Por eso no hay problema Yo fui ahora A recogerlo Y me lo dieron Rapidito No tuve ningún problema Porque yo no pude Por mi trabajo Y hasta ahora Que he salido De trabajar Ok Perfecto Entonces Sí No hay ningún problema Muchas gracias Ok Gracias Alright Excellent Ok Entonces Ya vimos Ok Lo que contiene La plataforma El ejercicio Perdón Las Las partes De Las que nos hacían falta De la sección 5 Y el examen final Entonces Ahora nada más Nos queda practicar Y lo que vamos a practicar Es las questions ¿Verdad? Que nos hacía falta Ya vimos la parte afirmativa Y negativa Ahora vemos las preguntas Vamos a hacer un pequeño repaso Antes de ver esta parte De las preguntas Si yo le pregunto Escuchen la pregunta Si le digo Do you have a cell phone? ¿Qué me respondería usted Como respuesta corta? Do you have a cell phone? Yes I do Yes I do Ajá Yes I do Uy La negativa No I don't Ajá No I don't ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la pregunta Empieza con do Por lo tanto Yo sé que tengo que responder Con do ¿Verdad? O si la pregunta Empezara con das Yo sé que tengo que responder Con das Ahora Si yo le digo Are you a doctor? Are you a doctor? ¿Cómo me respondería? No I'm not I'm not A doctor No I am not ¿Verdad? En caso es negativo Y si en caso Fuese afirmativo Si usted fuese doctor Yes I am Ajá Yes I am Ok Entonces ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Normalmente En una pregunta De sí o no Tenemos que fijarnos Con qué nos preguntan ¿Verdad? Para responder Con la misma estructura Si empieza la pregunta Con is Respondo con is Si empieza la pregunta Con do Respondo con do Entonces lo mismo Va a pasar Con las preguntas De habilidad Si la pregunta Empieza con can Es decir que tengo Que responder con can ¿Verdad? Entonces Acá dice Can you play soccer? ¿Tiene usted esa habilidad? ¿Cómo creen que sería La respuesta afirmativa? No I can Yes I can Yes I can Yes I can Excelente Si ese fuese afirmativo Y si fuese negativo ¿Cuál es el negativo De can? No I can 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 Excelente Entonces Es prácticamente Lo que hacemos En esa estructura ¿Ok? Vamos a ver Formule una pregunta De habilidad Para mí ¿Ok? Formule una pregunta De habilidad Para mí Teacher Can you Y luego ahí pone Cualquier habilidad Y lo vamos a responder Rapidito Vamos a ver Le voy a pedir Ah Vamos a ver Rosa María ¿Me puede hacer una pregunta Con Can you? Teacher Angelina Can you tell me One question Please Angelina Ay perdón No había activado El micrófono No problemo Teacher Can you play The violin Can you play The violin And no I can No I can't Thank you so much Vamos a ver Katiana Teacher Can you Bake a cake Can you bake a cake And no I cannot Vamos a ver Ana María Can 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 you Write a heart Can you Ride a horse No Pobreces del caballo No I cannot No I cannot Vamos a ver Paola One question For me Teacher Can you Play chess Can you Play chess Yes I can Finally Thank you Vamos a ver Fatima Teacher Can you Go swimming Can you Go swimming Yes I can Thank you so much Excellent Entonces Muy fácil ¿Verdad? Muy fácil Ahora también se puede preguntar sobre un familiar Ok Veamos acá el ejemplo Acá puse el familiar ¿Verdad? Can your sister dance Ahora En este caso Como no es una pregunta personal No respondo con I Sino que ¿Cuál sujeto voy a utilizar de acuerdo a la pregunta? Yes She Yes she can Yes she can She can ¿Verdad? Y el negativo No 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 she can No she can No she can No No she cannot No she cannot ¿Verdad? Perfect Ok Una vez más Una pregunta más De un familiar Ok Puede ser Your brother Your sister Your father Your mother Your cousin Ok Ahí cualquier familiar De que me quiera preguntar Ok Y muy importante Yo voy a escuchar el familiar Para ver si le respondo con he O con she ¿Verdad? Ya que son los que utilizamos para El familiar Depende si es hombre o mujer Vamos a ver Fátima Fátima Tiene el micrófono apagado Can your sister cook? Can your sister cook? Yes she can Yes she can Vamos a ver Jorge One question for me Can your brother dance hip hop? Can your brother dance hip hop? No he can't Ok Vamos a ver Maybe One question for me Can you know Can you desserin dance jap quande táta? Can your mother Can your mother Can you swim Wildvin' Can you swim Can your mother Canuz House kapha One more time Dad svim inv can your sister dance bachata can your sister dance bachata yes she can okay yes she can excellent okay nada más ahorita para practicar y para finalizar con ese tema necesito que escriba tres preguntas personales y tres sobre un familiar okay esas son para que se las pregunte a sus compañeros no sabemos aún a quién se la va a preguntar okay nada más formule tres preguntas personales sobre habilidades que ese compañero tal vez tenga o no tenga y luego tres de un familiar o de diferentes familiares okay así que un minutito para que las formulemos vamos a practicar esto antes de irnos todavía nos quedan un par de minutitos tres preguntas personales de tres habilidades diferentes y luego tres de tres familiares diferentes con diferentes habilidades también okay le voy a mostrar las habilidades nuevamente para que se mire por ahí con nuestras habilidades aquí están recuerde tres personales y tres para family members a los que vamos a hacer y lo ideal sería que un la primera pregunta personal se le haga a un compañero y luego la segunda persona persona pregunta personal a otro compañero ok para que cada persona tenga diferentes chances de responder la pregunta y luego van con las buenas de familiares verdad es muy necesario que le avise a la persona que nos va a preguntar que le diga hey sandra ok para que sandra diga me van a preguntar que para que sean para que sandra ponga atención al sujeto y para que ya vea verdad si va a responder con hay se va a responder con giro con sí ok así que es muy importante que le avise a la persona antes 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 de hacer la pregunta ok vamos a tener un ahí por unos tres minutitos para practicar recuerde simple verdad preguntas simples de sí o no y tratemos de utilizar y enfatizar el quien y el quien cuando es negativo o que nada verdad así que aquí vamos grupos pequeños en tres dos uno y regal yo no me he unido grupo pequeño permítame permítame ahorita lo pongo se están esperando ahí va vaya le pregunto a karen bueno perdón can you dance yes i can manuel can you play the guitar manuel No I can No I can't Así, cortito, ¿verdad? Vamos a ver, Kendall Ahora, Eric Can you ride a horse? No, I cannot ¿Con a mí? Can you drive a car, T-shirt? Yes, I can Eso Alright Ahora voy yo Sí, dale Watch es como ver No No No, I I watch No, I watch the movies at night Creo que sería Repita la pregunta, por favor Ah, can you watch the movies at night? Ah, igual, en ese caso, como es una respuesta corta Yes, I can O no, I can't No es necesario decir toda la oración Oh Okay Okay Change the group Cambiemos ¿Quién va a preguntar ahora? Yo sé que Ok, solo Yo, si quiere, Eric Can you speak Spanish, Eric? Edgar Edgar, perdón Can you speak Japanese? Ah, Japanese No, no, I can Ajá Okay Can you eat pizza Ah Ah Yo sé que fue rapidito Pero ya se nos acabó el tiempo ¿Ok? Nada más antes de irme Quiero ver a Alicia ¿Está por acá? Present teacher Sorry que tuve problemas de conexión No problem Gracias por acompañarnos Creo que al final Aquí estamos acá Excellent Ana Rivas Present teacher Ana María Thank you Present teacher Brenda Benítez Present teacher Thank you Edgar Eric Cardosa Present teacher No me sirve el micrófono Okay Edgar No problem Thank you Yandal Present teacher Thank you Manuel de Jesús Y Rosa María Here I am Thank you All right Excellent Ay, Telma Perdón No lo había mencionado Present teacher All right Excellent No problem Okay People Excellent Recuerde Ya finalizamos todo ¿Verdad? Trate de que todo esté completo Del 80% para arriba A más tardar ahora Medianoche Ya que mañana Pues trasladamos las notas Mañana tenemos día de práctica Okay Ya terminamos todo Así que mañana nos vamos a enfocar En practicar nuestra producción oral Okay Así que los espero nuevamente a todos Y en la tarde Les mando Les mando una sorpresita por ahí Okay Para iniciar Para iniciar la clase con todo mañana Okay Así que mañana esperen Hay una tarde Estén pendientes del whatsapp Les voy a mandar Un sorpresito por ahí Dígame Una preguntita Como yo A mí En realidad Me hace falta un poquito No importa Si lo termino Digamos Ahorita lo estoy empezando Aparte Aquí de la clase Lo estoy haciendo Y no importa Si me paso de las 12 No importa No No sé No No importa Yo más o menos Tipo 9 o 8 de la mañana Estoy trasladando notas Porque en realidad Me voy a desvelar Como que si estuviera A torno De trabajo Haciendo todo Sí Sí Ahí usted maneja su tiempo Y pues En la mañana Trate de que ya tenga El 80% Por lo menos Bueno Perfecto Alright Thank you everybody Dígame Dígame Y el jueves ya no hay clase No El jueves ya no hay clase Mañana terminamos Thank you teacher Okay Thank you everybody Have a good night Bye bye Peace Bye Bye Go to church Gracias.